Cuando me metes En cama, desnudo y con ganas De hacerte el amor hasta por la mañana No sé si es tu cuerpo, tu olor o tu aliento No sé qué será, pero me quema por dentro Lo que estoy sintiendo, no lo había sentido Lo hacemos de nuevo y pierdo los sentidos No me importa morirme después de lo vivido Hacerte el amor, tú quieres más calor El sudor de tu cuerpo pegado en el mío Te beso las patas, te das calor frío Si no te tengo a mi lado, me muero de frío El calor de tu cuerpo suda con el mío El sudor de tu cuerpo pegado en el mío Te beso las patas, te das calor frío Si no te tengo a mi lado, me muero de frío El calor de tu cuerpo suda con el mío La siento en mi boca, te beso y te beso Y tú te vuelves loca Te estoy seduciendo, siento tus movimientos Sabes provocar, nunca me dejas sediento Sabes que soy tuyo, siempre y cuando tú quieras Me mata el pensar que ya tú no me quieras Mejor ni pensarlo con tu cabellera Así es que me gusta, Rajuña me fiera El sudor de tu cuerpo pegado en el mío Te beso las patas, te das calor frío Si no te tengo a mi lado, me muero de frío El calor de tu cuerpo suda con el mío El sudor de tu cuerpo pegado en el mío Te beso las patas, te das calor frío Si no te tengo a mi lado, me muero de frío El calor de tu cuerpo suda con el mío Baby, I love you El calor de tu cuerpo suda con el mío Esta es tu canción, para que sepa lo mucho que te amo El calor de tu cuerpo suda con el mío El calor de tu cuerpo suda con el mío El sudor de tu cuerpo pegado en el mío Te beso las patas, te das calor frío Si no te tengo a mi lado, me muero de frío El calor de tu cuerpo suda con el mío El sudor de tu cuerpo pegado en el mío Te beso las patas, te das calor frío Si no te tengo a mi lado, me muero de frío El calor de tu cuerpo suda con el mío El calor de tu cuerpo suda con el mío El calor de tu cuerpo suda con el mío El calor de tu cuerpo suda con el mío El calor de tu cuerpo suda con el mío